Diferentes gremios del sector selectivo anunciaron que próximamente estarán implementando un sistema digital para que los usuarios pidan sus taxis a las piqueras a través de una aplicación la cual incluirá taxímetro, cámaras de seguridad, monitoreo de la unidad en tiempo real, así como pago por tarjeta de crédito y débito. De acuerdo con Rafael Reyes, presidente de la Cámara Provisional de Transporte de Panamá, actualmente hay 10 vehículos en el país que se encuentran bajo prueba, incluyendo taxis, transporte de turismo, buses colegiales y un bus de la ruta de Bacamonte. Nosotros en primera instancia no venimos a competir con nadie, somos regulados y como regulado y el ente regulador eso nos sirve como herramienta muy importante y por tema de seguridad creo que va a buscar una solución de que el sector transporte en todos los años ha tenido mucha pérdida de asalto, robo y hasta pérdida de seres queridos. Creo que esto minimizaría un poco lo que es esa parte. Como herramienta es fundamental porque también le brindas algunas alternativas a los usuarios que nos debemos. Yerlina Amador vive en Villa Zahita. Señaló que diariamente utiliza taxis para trasladarse a diferentes puntos del país. Sin embargo, pocas veces ha tenido una buena experiencia. Aseguró que el mal servicio caracteriza a la mayoría de los conductores del transporte público. A mí casualmente me pasó algo hoy, tomé un taxi, el señor todo de chor, muy agresivo, le digo, mire, le digo, de la estación de ahí de Santo Tomás para acá me estaba cobrando cinco dólares. Le digo, cinco dólares y yo no te voy a dar. Lo más que yo le puedo dar, dos dólares. Entonces yo siento que también hay muchos abusos por parte de ellos y esa sería una manera de también controlar cuánto es la tarifa. Porque eso es lo que tiene Uber. El Uber eso es lo que tiene y a veces nosotros, por eso es que a veces preferimos el Uber. Uno por la seguridad y otro por el buen trato. Y el que, porque voy. Porque el taxi es otro río que dicen siempre no vamos. Y es que no solo los taxistas han apostado por hacerle la competencia a la plataforma de Uber. El gremio del sector turismo también está implementando este nuevo sistema. Ok, este es un retrovisor inteligente, es como un smartphone. Tiene grandes cualidades, por ejemplo, aquí le puedo mostrar, mostrar bien. Aquí tiene ENA, tiene Maps, tiene Waze, ok. Pasamos acá, aquí tiene el YouTube, el Internet y el Spotify y es música. El Internet le daría la facilidad al cliente de tener Wi-Fi dentro del carro. Inclusive cuando el turista llegue al aeropuerto puede escribirle a su familia de que está bien en Panamá, que llegó bien, que es muy importante. Aquí tenemos la cámara frontal, por ahora va de cámara interna. Vea la cámara frontal cómo se ve. Eso le puede dar un margen de grabación de todo su recorrido. Igual cuando usted termine lo puede borrar si no pasó nada. Si pasó algo, el mismo centro de monitoreo tendrá la información completa de lo que pasó, ya sea un accidente o si intentaron asaltarla, todo eso va a estar grabado. Y a la vez tendremos la aplicación y la conexión con la policía. Habrá un botón de pánico para el conductor, un botón de pánico para el pasajero y tendremos la coordinación con la policía mediante GPS. Este medio se comunicó con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre para saber si la implementación de este nuevo sistema es legal o no. Sin embargo, se nos dijo que no había nadie disponible para hablar con el equipo de Next Noticias sobre este tema. Con cámara de Carlos Figger, Aljami Rivas, Next Noticias.